El candidato a la Alcaldía de León ha mantenido hoy un encuentro con la comunidad universitaria. Allá ha llevado propuestas que no están relacionadas sólo con la educación. Reunión en León con la comunidad educativa universitaria del candidato del PSOE a la Alcaldía para hablar de empleo, vivienda y de movilidad sostenible y más verde. Propuestas que marcarán el desarrollo de la ciudad. Yo creo que la implementación evidentemente de la bicicleta como modo de transporte, que es muy demandada y usada en este campus. La mejora del transporte público, que se va a efectuar a lo largo del siguiente mandato con la integración de un transporte metropolitano. Las políticas también encaminadas a hacer mejores accesos peatonales hasta este campus. Propuestas para la movilidad también planteadas por la candidata del PSOE en Segovia. Su prioridad, el peatón y el fomento del transporte público. La primera actuación es la implementación de un sistema de transporte urbano sostenible con vehículos eléctricos, que ya se incorporarán a final del año cuatro autobuses eléctricos. Y añade un sistema público de alquiler de bicicletas y el desarrollo de la movilidad vertical. Un compromiso con la sostenibilidad que llegará también gracias al proyecto de recuperación de la cabecera del Tejadilla. Una actuación que va a permitir ampliar el cinturón verde de la ciudad. Una infraestructura clave para desarrollarla es la renovación del colector. En verano comenzarán las obras. El objetivo es que con el convenio y la subvención de la Fundación Biodiversidad podamos abordar esa renaturalización y esa mejora de todo el espacio natural. Un proyecto apoyado por la ministra de Transición Ecológica, que aseguró que la reflexión que hizo acerca de la situación que vive Castilla y León se basó en datos de la propia Junta y respondió a la petición de dimisión solicitada por Mañueco. Yo confío en que además de pedir mi dimisión, simplemente se dediqué a trabajar para que esos datos que son suyos, que tampoco le gustan y que fueron reconocidos como un gran fracaso también por su propio vicepresidente entonces, el señor Igea, pues sirvan como acicate para trabajar juntos en lugar de acordarse con malas palabras. Lo que toca es trabajar por la gente. En Ávila, Eva Arias, acompañada de Luis Tudanca, han recordado que estas elecciones van de elegir alcalde y han pedido el voto para terminar con diferentes gobiernos de la derecha en la ciudad. Y han tenido el mismo proyecto para Ávila, un proyecto de desidia, un proyecto de desencanto, un proyecto de despoblación, un proyecto de falta absoluta de ambición. Ávila necesita otra cosa. Esto va de Ávila. Ávila necesita trabajo. Ávila necesita forjar ciudadanía y asentar a muchos vecinos más para que se puedan que sea esa ciudad próspera que todos ansiamos.